Bien Bien pues soy catedrática de universidad en el departamento de organización de empresas concretamente en el campus de Alcoy Soy investigadora en el centro de investigación de gestión e ingeniería de producción que me gustaría un poco resaltar en qué trabajamos en este centro voy a compartir pantalla entonces el centro de investigación de gestión e ingeniería de producción como su nombre indica trabaja fundamentalmente en la gestión e ingeniería de producción que es una parte importante de la ingeniería industrial y concretamente en nuestro centro concretamente en nuestro centro tenemos cinco unidades de investigación que son análisis y mejora de la productividad colaboración e interoperabilidad en la cadena de suministro estrategia e ingeniería para la cadena de suministro ingeniería y gestión del rendimiento en las organizaciones y sistemas de planificación de ventas y operaciones concretamente yo soy representante de la línea de la unidad de investigación colaboración e interoperabilidad en la cadena de suministro que además curiosamente en esta unidad de investigación somos un investigador profesor y además director del centro de investigación Raúl Poler y tres investigadoras Raquel Sanchís, Beatriz, Andrés y yo por lo que comentamos de las mujeres en la ciencia en esta unidad de investigación trabajamos en diferentes líneas de investigación como son la previsión y planificación colaborativas en cadenas de suministro modelado y simulación de cadenas de suministro modelado de planificación de la producción bajo incertidumbre resiliencia empresarial interoperabilidad empresarial e internacionalización de operaciones voy a volver ya con voy a dejar de compartir y en concreto si tuviera que destacar cuáles han sido los principales citos mis contribuciones principales yo destacaría como como contribuciones relevantes la parte de incorporación de la incertidumbre a los modelos de planificación de la producción ahí es donde estarían mis mayores publicaciones con más citas y quizás las que han sido más relevantes ahí lo que estamos haciendo es identificar los problemas en las propias empresas principalmente y desarrollar algoritmos normalmente esos algoritmos una de sus handicaps a la hora de su aplicabilidad es la incorporación de datos el disponer de todos los datos pues entonces ahí fue un poco la parte donde donde más he trabajado en la incorporación de esa incertidumbre a esos modelos de planificación hablaríamos por tanto de una parte de identificación y modelado del problema entre los procesos productivos una parte de desarrollo de algoritmos y también la propia resolución de los mismos o sea, esos algoritmos pueden contribuir a una mayor eficiencia mayor productividad de la empresa efectivamente esa sería la idea es decir muchas veces no tenemos datos para la toma de decisiones y podemos llegar a pensar que podemos decidir sin más mientras que con este tipo de investigaciones lo que queremos es acercar toda la parte de algoritmos matemáticos también combinados con las tecnologías digitales a la toma de decisiones de los procesos productivos la segunda línea relevante en la que estamos trabajando bastante ahora en mi caso dentro de la unidad de investigación sería el modelado y simulación de la cadena de suministro en este caso nos centramos mucho en lo que es la optimización que la asignación ahí quería destacar que trabajamos mucho con el profesor Francisco Campuzano Bolarín de la Universidad Política de Cartagena y tenemos esa colaboración de una profesora de Cartagena y la Politécnica de Valencia en el apartado de la asignación que es cierto era la persona que me ha llamado porque le he conocido hace un momento lo que tiene la conferencia la entrevista online sí exactamente entonces ese quería también resaltar ahí estamos orientándonos a toda la incorporación de tecnologías digitales propias de la industria 4.0 y concretamente ahora estoy liderando un trabajo del ministerio un proyecto del plan nacional orientado a la cadena de suministro 4.0 en el contexto de la sostenibilidad también quisiera resaltar como hito reciente dentro de la unidad de investigación el proyecto europeo I4Q que se denomina servicios de datos industriales para el control de calidad en la fabricación inteligente que es un proyecto bastante ambicioso que lidera en la UPV el profesor Raúl Poler con las tres investigadoras que te he comentado de la UPV es un proyecto de tres años con 11 millones de euros de presupuesto y de los que son financiados financiación para la UPV unos 700.000 euros es un proyecto la verdad que nos hace mucha y es muy emocionante y luego también quería destacar por último en toda la parte del centro de investigación como relevante que nosotros tenemos desde el año 2015 por supuesto con todo el apoyo de la Universidad Poetécnica de Valencia todo el apoyo de la editorial UPV que ha hecho una apuesta muy importante por establecer un canal de difusión científica de prestigio de lo que es toda la parte de comunicación científica entonces tenemos la revista International Journal of Production Management and Engineering que tiene el mismo prácticamente que el centro empezó en 2015 y este año hemos tenido la buena noticia de que nos han incorporado en la base científica Scopus entonces pues para nosotros también ha sido pues como un resultado ¿no? después de todo el tiempo que estamos con ella y bueno y más o menos eso sería un poco en lo que estamos trabajando y lo más relevante que yo destacaría ¿y vuestro próximo reto? bueno pues nuestro próximo reto es llevar a cabo todo esto todo lo que te estoy comentando es decir el proyecto nacional queremos que tenga uno está teniendo buenos resultados pero queremos todavía que tengan más resultados sobre todo queremos centrarnos mucho en la parte de la aplicabilidad es decir esa transferencia al sector productivo de todo lo que hagamos de todo lo que hacemos que muchas veces pues no no puede ser ¿no? y luego también la parte del proyecto europeo pues que es muy es muy importante ¿no? nuestra participación ya que hablamos de retos Josefa ya que has comentado esa importancia de la transferencia ¿es este uno de los grandes retos o déficits del sistema de ciencia y tecnología de nuestro país? esa conexión o ese traslado del laboratorio o de vuestro trabajo a la empresa sí totalmente de acuerdo ahí yo creo que tenemos mucho por hacer a ver es algo normal que exista un gap siempre entre investigación y mundo empresarial y mundo real es algo normal eso ha pasado siempre y siempre para que pero lo que tenemos que hacer siempre es que el gap sea lo más reducido posible es decir tenemos que conseguir acercarnos cada vez más sí que es verdad que es muy emocionante ¿no? ver como cosas que tú hace 20 años empezabas a estudiar yo me acuerdo cuando hacía el doctorado que hacía el doctorado en gestión de la cadena de suministro y modelado empresarial la gente me decía pero eso que es ¿no? es decir gestión de la cadena de suministro daba hasta vergüenza ¿no? sí, sí pero eso que doctorado es y luego pues eso está ahora a la orden del día es decir todo el mundo sabe que cualquier sistema industrial de producción pues tiene que tener una cadena de suministro funcionando óptimamente con todos sus procesos identificados reconocidos optimizados y simulados entonces son cosas que van pasando técnicas Lean Manufacturing las tecnologías digitales que empezamos nosotros a trabajarlas fuertemente con el concepto de industria 4.0 en el 11-13 cuando empieza la Unión Europea a proclamar y ahora es algo que está a la orden del día es decir que en cierta medida vamos con ese retraso yo diría de unos 10 años ¿no? 7-10 años siempre de cuando empezamos los investigadores o cuando lo vemos y la verdad que luego es muy satisfactorio verlo y he dicho estos ejemplos pero hay muchos más ¿y qué otro gran reto o grandes retos tendría la IMAX en nuestro país? ¿qué reivindicación parte de los laboratorios en este caso del centro del CIGIP por ejemplo en el que trabaja José Famulabro? Bien pues nosotros por ejemplo cosas que yo creo que podría ser también importante ¿no? aparte de esa conexión entre el mundo científico y el mundo empresarial sería también la parte de captación de talento el poder asegurar carreras investigadoras brillantes y seguras o de futuro a las personas es decir yo creo que hoy en día no sé si mucha gente cuando termina un grado se plantee un investigador no creo que sea que esté en el primer orden del día y yo creo que eso es muy importante es decir creo que tenemos que impulsar la figura del investigador tanto a nivel de empresa como a nivel de universidad como a nivel centro de centros de investigación y de alguna manera no sé dónde está la llave mágica pero tenemos que trabajar en eso es decir necesitamos talento nacional que se quede aquí que lo vea como algo de futuro y necesitamos que sea algo natural eso yo creo que ahí tenemos algo interesante para trabajar y luego aunque sea ya más a nivel esto es más estratégico aunque sea más a nivel operativo el tema de las tasas universitarias en los másteres yo creo que tendrían que sobre todo en los másteres académicos que son mucho más elevadas que los másteres habilitantes yo creo que tendrían que unificarse porque realmente ahora mismo están más bajas para sectores estratégicos pero yo creo que todos son estratégicos y yo creo que no debe haber ese corte tan elevado que hay ahora entre los estudios de grado y de máster que el porcentaje es muy bajo además nos alimentamos mucho de estudiantes extranjeros que está muy bien pero que también tendríamos que mantener esa línea de continuidad de estudios porque si la gente no hace másteres oficiales pues no van a haber investigadores porque es la vía de entrada hacia los programas de doctorado entonces yo ahí quisiera que eso fuera un poquito más natural esa línea Y para aquellos y aquellas que están empezando y que han decidido enfocar su vida hacia esta carrera investigadora Josefa ¿qué consejos le daría? Bien pues en principio cuando empiezas por experiencia también propia suele ser un poco frustrante un poco desanimante porque de pronto empiezas a descubrir que hay un mundo económico a nivel mundial que es enorme que realmente en el día a día tú no te das cuenta ni de que existe y entonces un poco te quedas ahí que dices madre mía esto y muchas veces hay gente que dice yo aquí ¿qué voy a aportar? ¿qué puedo hacer yo? si parece que está ya todo parece que está todo ya ahí en proceso y la verdad que al principio te da esa sensación pero luego poco a poco cuando empiezas a introducirte en él lo que pasa es justamente lo contrario apasionante porque es como estar siempre en una carrera pues de velocidad de estar en contacto directo con otros investigadores de a nivel mundial la ponen y la verdad que es apasionante y yo el consejo que le daría es vencer estas primeras fases porque hay muchas tesis que se empiezan y no se terminan está hablando en ese sentido es decir hay un momento de la tesis que suele ser normalmente el primer año que dices ha pasado un año no he llegado y es un momento clave entonces yo lo que aconsejo continuidad la perseverancia y el trabajo y la pasión por la investigación porque realmente tiene sus frutos y esa perseverancia esa también pasión por la investigación y por la ciencia por las ingenierías ¿cómo se puede trasladar a los chavales y a las chavalas al alumnado de eso de bachillerato para que entre todos incrementemos esas cifras que a día de hoy son bajas de chicos y chicas en carreras STEM Josefa? Sí yo creo que hay que hacer comunicación y sobre todo comunicación de acuerdo con comunicación hemos mejorado mucho en la parte de comunicación con producción científica que estamos en el país en cuanto a producción científica pero yo creo que ahora estamos en el paso de que tenemos que comunicar lo que hacemos a la sociedad que no parezca que estamos ahí haciendo artículos de investigación haciendo papers que es que incluso a veces te encuentras compañeros que tienen que sirve es decir que a veces ni se entiende entonces yo creo que tenemos que hacer un otro tipo o sea esa comunicación por supuesto tiene que estar porque esa es la comunicación científica y es su camino pero aparte en que campus de alcohol la hacíamos mucho a través de concursos a través de las combinadas con los centros educativos es decir hay muchas vías para que con otros niveles hagamos esa comunicación de la investigación a la sociedad y que la sociedad sepa a qué nos dedicamos qué estamos haciendo y qué resultados estamos teniendo entonces en ese nivel de comunicación que es otro tipo de comunicaciones yo creo que se está haciendo la verdad que a la vez se hace más tú lo sabes exactamente que se hace pues mucho mucho más se hace muy bien pero hay que seguir haciéndola desde esta universidad y otras universidades también desde el propio ministerio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología se lleva años promoviendo e impulsando esta comunicación y esta divulgación científica de vuestro trabajo hacia la sociedad pero como comentas quedan pasos que dan pasos por dar en este sentido y este por ejemplo esta entrevista pretende pretendía ser un pasito más para entender para que en este caso Josefa Mula explicara cuál es su trabajo y también algunas reflexiones así que te agradecemos Josefa tu participación en esta serie de entrevistas en el marco también de otra gran iniciativa de comunicación y divulgación científica como es la noche europea de los investigadores y de las investigadoras en nuestra comunidad valenciana y en la región de Murcia la MedNight 2020 Josefa muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Luis encantada y muchas gracias por haberme invitado chau 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 ¡Suscríbete!